Iniciamos la emisión más pertina de la noticia realizando un contacto en el poliedro de Caracas donde se lleva a cabo la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mayber Patricia Bolívar nos tiene los detalles. Mayber, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, buenas tardes para toda la audiencia que a esta hora se encuentra en sintonía de venezolana de televisión. Nosotros nos encontramos desde el poliedro de Caracas porque al día de hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece rueda de prensa de inmediato. Escuchemos palabras del primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello Rondón. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes. Nuestros queridos compañeros, compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela. Palabra cierta. Palabra cierta. Bueno, buenas tardes. Saludamos luego de nuestra reunión del día de hoy. Primera reunión del mes de abril. Llegó abril. Abril de victoria popular. Abril. De victoria revolucionaria. Le ha ido muy mal a la oposición históricamente en los meses de abril. En los meses de abril. Abril está cargada de historia. Y está cargada de historia pasada y de historia reciente. Comenzamos en abril con ya mañana mismo pues doscientos años de las queseras del medio. Que ilustra un poco la guerra que contra nuestro país hoy el imperialismo dirige. Y está al frente de ella. El imperio de aquella época, el imperio español, mandó para acá sus mejores generales a combatir a los lanceros de Venezuela. Y allá en las queseras del medio se encontraron con una gran realidad. La valentía, la dignidad, la fuerza, pero sobre todo la moral. La moral de un pueblo decidido a ser libre hace doscientos años. Bueno, esos doscientos, esa moral y esas ganas de seguir en libertad hoy están multiplicadas exponencialmente. Y están multiplicadas porque nuestro pueblo cada día se siente más libre, más soberano, más independiente. Apenas ciento cincuenta y tres hombres, cuenta la historia, dirigidos por el lancero mayor José Antonio Páez, fueron capaces de derrotar a más de mil doscientos hombres armados, con pertrechos, hasta piezas de artillería tenían. Y estos ciento cincuenta y tres patriotas pudieron con la fuerza de su voluntad y de su amor por la patria y con sus lanzas derrotarlos. Cuatro cargas de caballería. Cuatro cargas de caballería y quedó el enemigo reducido a casi nada. Hoy nos atacan a nosotros y así está nuestro pueblo. Presto, presto para pasar al contraataque, presto para una nueva victoria popular. Quienes hoy llaman a la violencia se van a encontrar con un gran muro que es el Muro de la Paz. El Muro de la Paz se construye sudando mucho, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Para evitar precisamente que en vez de sudor sean lágrimas y sangre lo que se derrame. Nosotros preferimos derramar camiones de sudor, preparándonos, entrenándonos, organizándonos, para evitar que la violencia se imponga. Somos garantes de la paz en nuestra patria. Y con esto, con el mes de abril, a ese pueblo valeroso de hace 200 años, pero el mismo pueblo valeroso de hoy, le queremos enviar nuestro saludo, nuestro reconocimiento a la actitud combativa de nuestro pueblo. A la actitud de no rendirse absolutamente en ninguna circunstancia. No merece el enemigo que tenemos al frente, que nosotros pudiéramos rendirnos ante ellos. No merece. No es un enemigo digno. Es un enemigo malintencionado, capaz de hacerle daño a mujeres, a niños, a enfermos. Todos atacan sin ningún tipo de discriminación, porque quienes hacen fiesta porque se va la luz y con la luz se va el agua y creen que es una victoria o una gracia impedir que una cisterna de agua llegue a una comunidad, porque tienen allí un grupo de violentos intentando evitar que eso ocurra, lo consideran una victoria. Esa no es una victoria. La victoria nosotros no la consideramos de otra manera. La victoria se logra con esfuerzo, con dedicación, con mucha conciencia, con mucha constancia y con un objetivo claro. Nuestra libertad. Nuestra libertad. Más temprano que tarde, como lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro en el día de ayer, el tema eléctrico se estabilizará. Hay un plan de 30 días para ir corrigiendo cualquier alteración. 30 días y ustedes ven que ellos siguen atacando. La gente dice, no, pero ya, ¿cómo van a decir que es sabotaje? Todo esto es consecuencia de los primeros ataques. Todo. Todo es consecuencia de los primeros ataques. La falta de estabilidad tiene que ver, bueno, con el daño que se causó inicialmente. Pero al final de todo esto, al final de todo esto, sabemos que nuestro pueblo, con su ejemplo, con su conciencia, le va a propinar a esta burguesía nacional y al imperialismo norteamericano, una nueva derrota, una nueva derrota que se consigue, pues, con esfuerzo. Ayer andaban ellos con su fake news atacando a nuestro pueblo, los llamaron paramilitares, los llamaron de todos paramilitares, los que estaban en el puente Simón Bolívar, tratando de pasar de Colombia para acá. Ahora, esos sí eran paramilitares armados, esos sí eran paramilitares violentos. Paramilitares son los que quemaron al compañero Figueroa vivo. Esos son paramilitares. Paramilitares son los que colocan guayas en las vías para que cualquier inocente que vaya en una moto, muera degollado. Paramilitares son los que colocan francotiradores un 11 de abril para asesinar a su propia gente. Ellos son los paramilitares. Nosotros, en verdad, el reconocimiento a nuestro pueblo se lo hacemos desde nuestro corazón. Y aquí no se rinde nadie, aquí vamos a seguir batallando. Ellos verán hasta dónde van a llegar. Pero nosotros vamos a llegar hasta que tengamos la absoluta, la absoluta certeza que somos definitivamente libres, soberanos e independientes, y que el imperialismo no va a poder con nosotros. Y yo creo que a estas alturas no solo el imperialismo, sino buena parte del mundo lo sabe. Además, hoy queremos acompañar al hermano presidente en toda su alocución del día de ayer, hablándole a nuestro pueblo. Nuestro pueblo agradece siempre que se le dé la información pertinente para prepararnos ante cualquier circunstancia, para prepararnos ante cualquier situación. Y cuando uno siente mucha tranquilidad, que sabe que el gobierno revolucionario está trabajando en función de restablecer el servicio eléctrico, el agua, independientemente de que otros sectores estén trabajando para que no haya agua, para que no haya luz. ¿Quién es ese otro sector? El sector que dirige la oposición venezolana en este momento. Un sector que odia. Un sector que es capaz de llamar a matar a los chavistas, donde se aparezca. No somos pocos, somos muchísimos. Les va a costar bastante acabar con los chavistas. Y no solo les va a costar bastante, sino que al final de todo esto, de todo esto, se va a imponer la constancia, se va a imponer la razón que nos asiste. Y nosotros venceremos. No tienen fuerza, ni siquiera están inhabilitados moralmente para gobernar este país, los sectores opositores. No tienen la más mínima moral para exigirle a nuestro pueblo ningún sacrificio. Quien hoy los somete al castigo más perverso, de quitarles la luz, de quitarles el agua, de quitarles los servicios, de provocar muertes en hospitales, en edificios, gente que no puede bajar porque no hay luz. Los 15 pisos, 14 pisos, imagínense ustedes, personas mayores, y hacen fiesta con eso los sectores de la derecha. Ahora, nosotros vamos a seguir luchando, este pueblo no va a desmayar con la alegría propia del chavismo. Ellos quieren imponer la amargura, y nosotros vamos a poner la alegría. Y nosotros venceremos en alegría. Nosotros venceremos como hemos vencido en todas estas batallas, con una sonrisa, si les duele más, cuando uno los vence con una sonrisa, y le podemos decir, no pudiste esta vez como nunca has podido. Así será al final de esta historia. Nosotros venceremos. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la efectúa Meisper Bolívar, por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, primer vicepresidente. Han pasado dos meses desde que Juan Guaidó se autoproclamó. En ese tiempo, él no ha logrado hacerse del poder, ni tampoco ha logrado la salida del presidente constitucional, Nicolás Maduro. En ese mismo tiempo, ha convocado en tres oportunidades a movilizaciones, sin ningún tipo de éxito. Actualmente está convocando para el día 6 de abril una nueva movilización o un simulacro que él ha denominado Operación Libertad. ¿Qué cree usted que represente para el pueblo venezolano las acciones de un ciudadano que ha hecho tantas promesas incumplidas y que además está inhabilitado por fraude fiscal? Bueno, gracias. Gracias. Mira, no es dos meses, ya tiene más de dos meses engañando a su gente porque él no engaña al chavismo. Nosotros no creemos ninguna de sus ofertas engañosas porque tiene a su gente y le podemos volver a sacar su cuenta. 5 de enero, ofertas que él ha hecho, ¿no? O promesas que ha hecho, 10 de enero, 11 de enero, 23 de enero, 2 de febrero, 4 de febrero, 12 de febrero, 23 de febrero, 23 de febrero, y ahora, se le ocurre que cualquier sábado, le dice, este sábado sí. Por ejemplo, hoy, hoy, convocaron a seis concentraciones ellos, en la mañana. Reunieron 920 personas, en las seis concentraciones. Lo más que tuvieron fue, allá en la Universidad Católica Andrés Bello, que se presta para la conspiración contra el país, que hicieron un acto en un lugar cerrado, pero en la calle eran 20 o 10. ¿Por qué? primero, no tienen nivel de convocatoria, cero liderazgo, y al no ver el liderazgo, no hay autoritas, pues nadie se siente representado allí, por esta persona, que está llamando a un simulacro. Yo creo que, que aquí en Menecese se acabaron, los simulacros en el tema político, desde que llegó la revolución bolivariana, comenzó a darle la cara al pueblo, y a decirle las cosas como son, el comandante Hugo Chávez, recordemos aquel 4 de febrero, donde muchos venezolanos no habían nacido, 4 de febrero del año 92, en 49 segundos Hugo Chávez, asumió la responsabilidad, en un país donde nadie asumía la responsabilidad por nada. Por eso se metió en el corazón, de los venezolanos, y las venezolanas, nosotros nos vamos a mover, este es, seis también, una gran movilización aquí en Caracas, y en toda Venezuela. Vamos a, tener a nuestra gente, fíjate la movilización del día, sábado pasado, extraordinaria, salimos desde cuatro puntos en marcha, y llegamos ahí hasta la Plaza Oliar, y este pueblo está, miren, lo más bonito de eso, es las caras de la gente, la disposición de la gente, como decíamos, genuía amargura, ahí hay mucha alegría, pero hay mucha fuerza, sobre todo fuerza moral, somos hoy nosotros, los lanceros de paz, contra el jefe del imperio, que es el mismo imperio, pero ahora se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy, como dice, Ali Primero, nosotros, lo hemos dicho en varias ocasiones, lo hemos dicho en varias ocasiones, si ellos quieren, nosotros queremos, nosotros no vamos a propiciar ningún, acto de violencia, no vamos a propiciar, ningún acto que, vaya en contra de la paz, en nuestra patria, al contrario, cada cosa que hacemos, cada gota de sudor que derramamos, es en función de evitar la violencia, en función, ahora nos estamos organizando, porque nos estamos peleando, contra el autoproclamado, no, no, estamos peleando contra el jefe del imperialismo, que es el que le da las órdenes, es el que le escribe en los twitter, le escribe en las redes sociales, les pone la agenda, dejan por fuera al resto de los partidos de la oposición, que ya eso es problema de la oposición, no es problema nuestro, pero el chavismo, está muy bien organizado, muy bien preparado, el chavismo, está haciendo lo que le corresponde hacer, a un pueblo que quiere paz, ahorita tenemos nosotros, las unidades populares de defensa integral, todo el país, y tenemos ahora las cuadrillas, defensores de la paz, en todo el país, desplegadas, en paz, tenemos que entrenarnos, eso es necesario, porque cada quien debe saber en el momento, como dicen el día de a la hora H, cada quien debe saber cuál es su misión, y cómo cumplirla, para evitar cometer errores, para que haya unidad de mando, para evitar, que haya agentes libres, sino que todo sea debidamente coordinado, para obtener una victoria aplastante, como han sido las victorias, que ha obtenido la revolución bolivariana, el autoproclamado, ya no es un problema de nosotros, el autoproclamado, es un problema de la oposición, fíjate la pelea que le tienen a una periodista por ahí, que la han destrozado, no es amiga nuestra, no es amiga nuestra, para nada, pero la han destrozado, solo por decir lo que ella piensa, imagina los gobernando, la han destrozado sin estar en el gobierno, imagina los gobernando, si a alguien se le ocurre criticarlos, cómo sería, nos lo advirtió el comandante Chávez, allá en Bolívar, un 15 de febrero del año 2012, y nos decía eso, cuando ellos rompieron las papeletas, las primarias que hicieron en el 2012, que alguien reclamó, y el TCJ emitió una medida cautelar, para proteger, unos reclamos que tenía una gente, y ellos quemaron las papeletas, derretaban al poder, y el comandante Chávez hacía la reflexión, imagínenlo ustedes, haciendo eso en este momento, en este instante sin ser gobierno, ¿qué no harían siendo gobierno? Ahí está, votaron la constitución, la destruyeron, la tengo aquí, la destruyeron la constitución, y crearon una cosa que se llama un estatuto, a su medida, para violar la constitución, en nombre de la constitución, fin de mundo, fin de mundo, para todo eso, hay un remedio que se llama justicia, los tiempos de la justicia, para algunos, no son los que quieren, pero los tiempos de la justicia, son los tiempos de la justicia, denuncia, expediente, se va armando, se procede, juicio, punto, y la justicia actúa, y estamos seguros, que en este caso, contra toda esta gente, la justicia va a actuar, gracias. La segunda pregunta, la efectúa, Sonciré, Luna de Acosta, por Unión Radio. Buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes. Dos interrogantes, la primera, la que tiene que ver, con los hechos, las protestas, que se registraron, el día de ayer, en algunas parroquias de Caracas, quisiera saber, qué reflexión, se hace desde el Partido Socialista, unido de Venezuela, sobre estas acciones de calle, en donde se reclamaba, agua, y la restitución del servicio eléctrico, y la otra interrogante, tiene que ver con, la, el mensaje, que ha difundido, la Cruz Roja Internacional, sus máximos representantes, sobre que, en 15 días, va a llegar al país, la ayuda humanitaria, quisiera saber, qué garantías existen, desde la tolda roja, que usted representa, de que, todos estos, insumos, todas estas medicinas, se van a distribuir, a la sociedad venezolana, de manera apolítica, e incluso, si, si también, ustedes lo ven así, desde otros actores políticos, muchísimas gracias. Gracias, Rosiré, mira, hubo protestas, en algunos sectores de Caracas, la mayoría de, de esas protestas, por gente, la mayoría, de los que estaban en las protestas, por gente, que no es de esos sectores, que quisieron, generar violencia, en el área, que nosotros llamamos Caracas, de Caracas, sabes que, en estos días, alguien decía, no, pero es que, no hay agua, nosotros nos molestamos, cuando se va la luz, yo me molesto, pero yo sé, contra quien me molesto, yo me molesto, contra los que están pidiendo, intervención en Venezuela, con los que han dirigido, este golpe eléctrico, con los que no les importa, la salud, de los niños y las niñas, que están en los hospitales, y hacen fiesta, cuando se va la luz, o cuando no hay agua, yo me molesto, con el imperialismo, yo no me molesto, con los que dicen, hasta que no se vaya Nicolás, no vuelve la luz, acaso, acaso aquí, un presidente lo ponen, porque hay o no hay luz, aquí están los mecanismos, establecidos en esta constitución, por ejemplo, sé de un caso, pues fíjate esto, que había una gente, protestando, en el valle, y el ministro de la defensa, vio que estaban, porque estaban, pidiendo agua, y les mandó una cisterna, cuando llegó la cisterna, dijeron, no queremos agua, queremos que se vaya Maduro, nos estaban protestando, por el agua, era una guarimba, que quería montar allí, gente de afuera, cuando llegó el agua, y tuviste que algunos, consideran, por eso hice mención, consideran, un triunfo, que no haya llegado, a una comunidad, una cisterna cargada de agua, uy que pena, creer que eso es un triunfo, que pena, quitarle el agua, a un ser humano, considerarlo un triunfo, es irresponsable, absolutamente irracional, quienes piensen así, y ahí está, muy sencillo, mientras ellos, se alegran, porque ellos, digo la oposición venezolana, se alegra, porque no hay agua, ¿quién está mandando la cisterna? ellos, mandando la revolución bolivariana, el compañero presidente, Nicolás Maduro, mientras ellos, hacen fiesta, y uno, y uno, y uno escucha a esta gente, y dice, Dios mío, ¿cómo es que quieren engañar a su propia gente? dice, no, vamos a importar, energía de Brasil, y de Colombia, dice el autoproclamado, nadie le habrá dicho a ese señor, que es al contrario, que somos nosotros, los que le estamos entregando energía, a Colombia, y a Brasil, porque ellos no tienen capacidad de generarla, nadie lo puede decir, epa loco, no hables de esto, están, están otra vez cometiendo un error, porque hablan por hablar, solo por hablar, y ahí están pues, por eso digo que, que Guaidó es un problema, para la oposición, para la oposición, porque él pasó de ser, presidente interino, encargado, no sé qué nombre fue que le pusieron, a ser precandidato presidencial, en este momento, lo que es un precandidato presidencial, ya nadie en el mundo, lo llama, presidente, encargado, si no, este, se inventan que si, líder, dirigente, algunos le dicen ingeniero, el señor Guaidó, Juanchito, y el joven de la Guaira, ¿en qué se ha convertido? En la nada, no es que cuando llegó ahí, era algo, era la nada, pero estaba disperso, lo pusieron en las cámaras, y el mundo se dio cuenta, que era la nada, ahí llegó este caballero, con respecto a la ayuda internacional, de la Cruz Roja, la única manera, que entre la Cruz Roja Internacional, es que sea de acuerdo con el gobierno, con quien gobierna, ese país, y evidentemente, quien autoriza la entrada de la Cruz Roja Internacional, es el gobierno del único presidente, que nosotros tenemos, que se llama Nicolás Maduro Moros, no hay otro presidente, entonces ellos, gracias a nosotros, que hemos logrado, eso es para hacer ánimo en el espejo, pero no sirve para más nada, la única manera, que aquí entre, la Cruz Roja, hay varios niveles de la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional, varios niveles de acción, y ellos tienen sus códigos, uno de los códigos, es que no deja haber, no, 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 y no deja haber, de parcialidad, es neutralidad, uno de los, de los principios, está bien, la Cruz Roja tiene sus mecanismos, lo que nosotros no aceptamos, es que venga un ejército invasor, con el cuento de ayuda humanitaria, a invadir a Venezuela, los paramilitares que estaban en Colombia, eso no lo aceptamos, y la Cruz Roja tendrá que cumplir, con los mecanismos, que a bien estime, el gobierno bolivariano, de Nicolás Maduro, para la distribución, ahora, yo solo quiero aclarar, sorcieré que, las ayudas que da el gobierno, por motivos de salud, de vivienda, no tienen nada que ver, con color partidista, las entregamos, al que la necesite, llegaron más de 70 toneladas, de medicinas desde China, y es para entregarle al pueblo de Venezuela, nosotros no le pedimos carnet político, a nadie, a nadie, no, si tú eres chavista, te damos una casa, al contrario, mira, si fuese así, tenemos una cantidad de chavistas, que no se le ha entregado vivienda, mucha gente chavista, y ellos dicen, ah, a mí no me ha entregado vivienda, que soy chavista, pero se le entregaron a un opositor tal, muchos, y nosotros no le pedimos aquí a nadie, y ya van 2 millones 600 mil viviendas, 2 millones 600 mil viviendas, bloqueados, sancionados, con los ojos del mundo, puestos sobre Venezuela, y no nos paramos, barrio nuevo, barrio adentro, barrio adentro, con el comandante Chávez, y con Nicolás Maduro, a todas las casas llegaban, aquí cuando se hizo, el estudio sobre la misión, José Gregorio Hernández, tocaron la puerta de todos los venezolanos, y las venezolanas, y a nadie le preguntaban, tú eres de qué partido, a nadie, a nadie, ni lo vamos a hacer, porque este es un gobierno, este gobierno es de todos los venezolanos, porque cuando Nicolás Maduro dice, estoy al frente de las tareas, para la restitución, del servicio eléctrico, es la restitución, del servicio eléctrico, para todos los venezolanos, y las venezolanas, no es para los chavistas nada más, no es que en un edificio, hay dos chavistas, y eso le llegó la luz, y a todos los demás de oposición, allá en Alto Prado, que se yo, a eso no les va a llegar la luz, no les llega a todos y a todas, a todos y a todas les llega, y inclusive, aquellos que no tienen, ninguna filiación política, que son de los mal llamados, ni ni, por algunos los llaman, solo les interesa cuando, cuando van a votar, y la luz llega, y cuando se va el agua, se le va el agua, por eso yo digo, lo criminal del ataque, de esta gente de la oposición, dirigida por el autoproclamado, hacer fiesta, porque se va la luz en toda Venezuela, hacer fiesta, porque no va a regresar la luz, hasta que Nicolás no se vaya, bueno, seguiremos en una guerra eterna, porque Nicolás no se va a ir, eso no está en ninguno de los escenarios, que nosotros manejamos, está la salida del presidente Nicolás Maduro, por una vía distinta, a la que establece la constitución, ¿cuál es? referéndum, eso es el 2000, ¿qué? 23 por allá, no, 22, y elecciones en el 2024, eso es lo que establece, esta constitución, lo demás, son ganas de ellos, engañar a su gente, Nicolás lo ha dicho, nuestro hermano presidente lo ha dicho, una y otra vez, no va a renunciar, al poder, y a la autoridad, que le entregó al pueblo, en unas elecciones, el día 20 de mayo, del año pasado, no lo va a hacer, porque tiene una responsabilidad, y además tiene, códigos, éticos, que desafortunadamente, la oposición no maneja, desafortunadamente, como ellos, se viven traicionando entre ellos, hicieron un acto, la semana pasada, y las fotos, es para montarlas en un cuadro, para asustar niños y niñas, porque no estaba María Corina ahí, porque no estaba Henry Falcón, porque no estaba Bertucci, ¿cuántos votos fue que sacó Bertucci? ¿un millón? ¿un millón? ¿por qué no lo invitaron? ¿y por qué castigan a esta periodista, y la sometan al escarnio, porque dijo algo, sobre Guaidó? Ojo, no estoy defendiendo a ninguno de ellos, eso es problema de la oposición, pero así está la oposición venezolana, mientras ellos están así, el chavismo anda más unido que nunca, un solo bloque chavista, para lo que salga, y cuando salga, eso no es, no tenemos ninguna duda, bienvenida a la Cruz Roja Internacional, y ojalá, traiga las cosas, que el bloqueo, que el bloqueo, no permite que el gobierno bolivariano, adquiera en la calle, las medicinas, que nos permite, que compremos nosotros, porque tiene bloqueadas las cuentas, ojalá pueda traerle a la Cruz Roja, para nosotros, fíjate, yo me alegraría muchísimo, por ejemplo, los que sufren de diálisis, que la Cruz Roja sea capaz de traer, medicinas para la diálisis, que no, no más lo que, perdón, pero no, pero las diálisis, cuando hacen la diálisis, a la persona pues, tiene la enfermedad de diabetes, entre otras pues, pero, para los que tienen problemas renales, que tienen que dializarlo, requieren ciertas, ciertas cosas, a Venezuela comprarlo, no puede comprarlo, porque Estados Unidos, le bloqueó las cuentas, ojalá, la Cruz Roja, se enfoque en esas cosas, o las personas que tienen, terapia por el cáncer, que tengamos nosotros aquí, suficiente, que ellos puedan traer, y que Estados Unidos, no les condicione nada, a la Cruz Roja, a las personas, que sufren de la tensión, ojalá, enfocaran el esfuerzo hacia allá, y eso nos permitiría a nosotros, potenciar, nuestra industria nacional, para que produzca, lo que ellos no traigan, ojalá, yo me alegro muchísimo de eso, pero todo eso, solo es posible, porque el gobierno nacional, el gobierno nacional, que en este caso, es el gobierno, del presidente Nicolás Maduro Moro, ha autorizado esas acciones, si no, no hay manera que lo haga, no hay manera, manera que la oposición, si lo dice, está engañando a su gente otra vez, engañándolos otra vez, así como los engañaron, con el concierto, que eran 100 millones, ¿dónde están esos 100 millones? por cierto, o como los, quieren engañar ahora, con un segundo concierto, para seguir generando expectativas, de violencia, quien tiene que ayudar a Colombia, la Cruz Roja Internacional, por cierto, emitió un alerta, sobre Colombia, gravísimo, gravísimo, o sea, de proporciones, pero enormes en Colombia, calladito, nadie dice nada, porque no es Venezuela, si hubiese sido en Venezuela, ya fue, bueno, imagínate pues, imagínate, tanto jalarle, al jefe del imperio, para que el jefe del imperio, lo deje en ridículo, ante el mundo, y le diga que, desde que gobierna Duca, en Colombia, está llegando más droga, a Estados Unidos, dejarlo en ridículo, sacarle la silla, la escalera, llevarse la brocha, llevarse todo, dejarlo desnudo, ante el mundo, después vienen las explicaciones, no, que nosotros estamos haciendo esfuerzo, si claro, estamos haciendo esfuerzo, ya llevan 216 mil hectáreas, cultivadas, de hojas de coca, claro, uno no sabe, si eso es, un acto de hipocresía, de Trump, para exigirle, ahora más sacrificios, a, a Duque, o es que, necesitan más droga, en Estados Unidos, que son el mayor consumidor, de drogas del mundo, y Colombia, es el mayor productor, de drogas del mundo, habría que ver el fondo, pero es un problema de ellos, es un problema entre ellos, de sus negocios, los negocios, que tienen entre ellos, por aquí no va a pasar nada, si quieren la saquen por el Pacífico, yo creo que les duele mucho, que por aquí, por Venezuela, no pueden pasar la droga, y cuando tratan de pasar, se la descubrimos, y la destruimos, y se perdieron esos reales, gracias, la tercera y última pregunta, la efectúa, Leonardo Gómez, por Radio Nacional de Venezuela, Buenas tardes, vicepresidente, saber en primer lugar, si nos podría dar un balance, de cómo se ha organizado, el poder popular, para atender, la actual contingencia, en cuanto al tema, de la distribución del agua, y de alimentos, en las distintas comunidades, y cómo ha, en ese sentido, cómo ha sido el acompañamiento, del partido, también usted hablaba, de violencia, y precisamente ayer, a través de las redes sociales, usuarios reportaban, que mientras una cisterna, llegaba para surtir, una comunidad, en fuerzas armadas, un grupo de personas, intentó quemar el camión, si tiene alguna información, al respecto, y cómo sería, pues el tratamiento, en caso de que, algunos grupos, pretendan instaurar, una agenda violenta, gracias. ¿Una agenda? Violenta. Ok. Gracias. Bueno, el partido, Renardo, nosotros, Partido Socialista Unido de Venezuela, hablo por él, como primer vicepresidente, por estos compañeros, y estas compañeras, creo que en estos días, hemos estado, mucho más unidos, a nuestro pueblo, pero muchísimo más unidos, uno observa, la compañera Erika, en Caracas, a las 2, a las 3 de la mañana, supervisando, las cisternas, donde están llegando, mandando mensajes, donde anda, al compañero, a los compañeros de Caracas, que es donde, bueno, tenemos las noticias más frescas, Nahum, y todos los concejales, en la calle, dándole apoyo al pueblo, y tratando de ayudar, lo que podamos ayudar. Y una de las cosas fundamentales, en la cual, se refleja, esa ayuda, son, es la movilización, en cada vez, cada vez que nosotros, llamamos a alguna actividad política, como se mueve, se mueve nuestro pueblo, que más allá de los ataques, este pueblo, es capaz de moverse, con fuerza, con ánimo, con amor, con alegría, a manifestar, a manifestar, ¿contra quién? Contra los que están, provocando el, la guerra contra Venezuela, contra los que, desde aquí, desde Venezuela, llaman a una guerra abiertamente, llaman que no le tienen miedo, a una guerra civil, nosotros lo reiteramos, si le tenemos miedo, a una guerra civil, porque sabemos, lo que es una guerra civil, sabemos, hay gente que, a lo mejor no ha leído nunca, sobre los efectos, de una guerra civil, y lo entendemos, pues porque, a algunas personas, los libros los asustan, y digan que no le tienen miedo, a una guerra civil, una guerra civil, una de las principales, consecuencias que tiene, directas, para los que no les gusta, leer, es que es entre hermanos, es entre hermanos, y al final, terminan peleando, familias contra familias, entre familias, y las heridas de ahí, pasan años, para que puedan curarse, por eso le tenemos, le tenemos miedo, a una guerra civil, y por eso debemos prepararnos, todos los días, organizando, todos los días, para evitar llegar a un escenario, de esa naturaleza, de manera responsable, así lo decimos, el partido está, activo, acompañando, las unidades populares, de defensa integral, y acompañando, las, las, cuadrillas, de defensores de la paz, ahí están las UBCH, ahí están los RAS, estamos desplegados hermanos, 42 mil comunidades, en Venezuela, 42 mil comunidades, más de 200 mil calles, tenemos nosotros, cada una de ellas, monitoreadas, georreferenciadas, y revisadas, y con organización, por eso nos estamos preparando, por eso nos estamos preparando, y con respecto al, a las agendas violentas, yo creo que la agenda violenta, ya está puesta sobre la mesa, la agenda violenta, la tiene la oposición, en la mesa, desde que se sabe derrotada, por eso andan por ahí, pidiendo apoyo de estudiantes, anda inmólate por mí, inmólate por mí, anda a cometer locuras por mí, anda a quemar gente por mí, y después nadie da la cara, ni defiende a nadie, y se hacen los locos, y al final pasa esto, y dentro de seis meses, siete meses, vuelve otra vez la oposición, con el mismo, la misma dirigencia que tiene ahora, porque ni vergüenza tienen, los hemos derrotado electoralmente, los hemos derrotado en la calle, los hemos derrotado con la paz, los estamos derrotando con esta guerra, y ellos siempre siguen ahí, pero el malo, al que no sirve Nicolás, el que no sirve en la revolución, o los que no sirven, los derrotamos, y ellos no cambian, siempre son los mismos, esa agenda de violencia, la reflejan ellos, en el desespero que tienen, si ellos, tuviesen un poquito de, conciencia, entenderían que una asamblea nacional, en ninguna parte se elige, para destituir a un presidente, esa no es la razón de ser, de una asamblea nacional, y recordemos, recordemos, cuando ellos ganaron, lo primero que dijeron fue, en seis meses se va Nicolás Maduro, quien dijo, que una asamblea es para eso, por eso cuando algunos dicen, no, no están todos, casi todos están, casi todos están, de todas maneras, nuestra propuesta siempre será, la de la paz, seguiremos desplegados, entrenándonos, organizándonos, rindiéndonos cuentas, verificando, chequeando, revisando al detalle, cada acción, por la paz, por la paz, y la paz incluye, no solo la paz de los chavistas, sino la paz de los opositores, y también la paz, de aquellos que no, quieren saber nada de, de política, mes de abril, mes de victoria popular, mes para, celebrar grandes victorias, y para estabilizar nuestra patria, muchísimas gracias, a todas y a todos, y a los que tienen dudas, señores, de la oposición, nosotros tenemos la, el chavismo, tiene la plena convicción, la certeza, que pase lo que pase, al final de todo esto, nosotros, venceremos, no hay dudas, nos levantamos en la mañana, y antes de cepillarnos los dientes, decimos, nosotros venceremos, estamos convencidos, de que vamos a vencer, nada ni nadie, podrá con la fuerza de este pueblo, ni el imperio más poderoso del mundo, va a poder con la fuerza de este pueblo, muchísimas gracias, a todos y a todos, bien, eran palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien decía, que respaldan las acciones del presidente de la república, Nicolás Maduro, para lograr, la restitución del servicio eléctrico, además mencionaba, que el día 6 de abril, se movilizarán, en todo el territorio nacional, en defensa de la soberanía, y contra el imperialismo, como dijo también, que la Cruz Roja ingresará a nuestro país, la única forma sería, de acuerdo con el gobierno nacional, porque no se aceptará ningún mecanismo, que propicie una intervención, o una invasión militar, en nuestro país, esa es la información, y con ella retornamos el pase a los estudios.